Así se vivió en Oaxaca el sismo de magnitud 7.5 que dejó al menos dos muertos y tres heridos en la entidad este 23 de junio. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que en la capital oaxaqueña se han registrado daños menores, como derrumbes de bardas, cristales rotos y fallas en la energía eléctrica. La refinería de Pemex en Salina Cruz fue puesta en paro seguro por un registro de disparo en los turbogeneradores y la caldera, lo que provocó un conato de incendio que fue sofocado inmediatamente y dejó un herido. El epicentro fue en el municipio de Crucecita, cuyo hospital del IMSS reconvertido para atender casos de COVID-19 sufrió daños estructurales, a diferencia del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, cuyas afectaciones son superficiales.